El serenazgo de Magdalena del Mar detuvo a un delincuente que robaba bicicletas de personas que las dejaban encadenadas a los postes. Al momento de la captura se percataron que el detenido presentaba una requisitoria. Era el terror de los ciclistas. Arrasaba con cualquier bicicleta que estuviera encadenada a algún poste. Con una cizalla, Estuardo Arturo Carranza Bocanegra cortaba las cadenas. Sus cómplices lo ayudaban a llevárselas o a subirlas a la parrilla del auto. El 29 de noviembre quiso hacer lo mismo con una bicicleta que estaba frente al mercado de Magdalena. Esta vez, una mujer acompañaba a Carranza Bocanegra. Pero en esta ocasión, un motociclista amigo del dueño de la bicicleta se dio cuenta de lo que sucedía. Evitó el robo y llamó a los serenos. Cuando intentaron intervenir, el conductor de la banda aceleró y por poco los atropella. Carranza Bocanegra y Alison Horridner Bayón fueron detenidos a algunas cuadras del lugar, pues se bajaron del auto rojo, aparentemente, con la intención de despistar a quienes lo seguían. El conductor logró huir con el auto. Lo que no sabían ellos es que estaban siendo seguidos por el sistema de videovigilancia de serenazgo de Magdalena del Mar. De esa manera, hemos podido captar cuando ellos se bajaban. Y hemos podido detener al hombre y a la mujer que habían intentado hurtar la bicicleta. Al trasladarlos a la comisaría de Magdalena, se percataron que ambos tenían antecedentes. Pero Carranza Bocanegra, además, tenía una requisitoria por violencia familiar. Tenía orden de captura, requisitoreado y caminando por la calle como Pedro en su casa. Esa persona, por ejemplo, tenía denuncia por agresión, denuncia por hurto y otras cosas más, por violencia física y psicológica. Según la policía, el hombre operaba en los distritos de San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena. Está siendo muy útil el intercambio de información entre serenazgos. Y eso permite al otro municipio o a los otros estar atentos a ello. Los serenos denunciaron que recibieron amenazas en la dependencia policial. La comisaría apuntando el nombre del vecino agraviado que le estaba robando la bicicleta y de los serenos intervinientes. Bueno, acá no le tenemos miedo a nadie más que a Dios. La última víctima fue un trabajador del mercado de Magdalena. Pudo recuperar su bicicleta e interponer la denuncia contra el sujeto que fue trasladado a la sede de requisitorias.